La verdad que para nosotros muy positiva la reunión con el rector. Veníamos con la expectativa y bueno, con la propuesta de firmar un convenio para poder capacitar conjuntamente a los compañeros o compañeras docentes, conjuntamente con la universidad. La verdad que fue una charla muy positiva. Hemos podido trabajar muchos, hablar de muchos aspectos. Así que la verdad que para nosotros fue, en primer lugar, un orgullo de que se dé este convenio. Y bueno, hoy yo solamente queda poder trabajar en unas cuestiones que son más específicas, que tienen que ver con la legalidad del convenio. Y bueno, pero está dadas las posibilidades. Salimos de una reunión muy interesante en el rectorado, bueno, presidida por el rector junto con autoridades del CELAR. ¿Con quiénes en realidad, comentábamos también eso, venimos trabajando desde hace un tiempo en algunas actividades conjuntas? De hecho, se desarrollaron dos congresos desde el CELAR, que contó con el apoyo y el reconocimiento académico del Departamento de Humanas y de la Educación, y por supuesto de la universidad y algunas otras instancias de capacitación. Y bueno, justamente a partir de estas instancias previas, de intercambio con el sindicato, bueno, se propone la firma concreta de un convenio marco entre el CELAR y la UNLAR, y por supuesto ya también pensar en convenios específicos con el Departamento de Humanas y Educación, justamente porque van a estar orientados, van a estar orientados a generar y continuar con estas instancias de capacitación, de formación, bueno, permanente, principalmente para los y las docentes de las jurisdicciones, ¿no? De toda la primaria, secundaria, nivel superior también, que, bueno, forman parte del sindicato. Hemos quedado con el CELAR en pensar en propuestas, por supuesto las diplomaturas son las ofertas que vamos a trabajar, pero hemos pensado con el CELAR sobre todo armar propuestas más contextualizadas, más situadas para ellos y más específicas para los docentes. Hay varias temáticas en curso, que son las que estamos trabajando actualmente, como es la alfabetización académica, como es ESI, como son las propuestas de género, pero sí pensadas y acordadas y dialogadas con las, particularmente con el sindicato y con los destinatarios, que en este caso van a ser las escuelas y los docentes.